Desde el Hospital de Calama han visto un aumento exponencial en las consultas en los servicios de urgencias y policlínicos por casos de enfermedades respiratorias, en los que el virus incisial está afectando principalmente a menores hasta los 4 años de edad, e incluso superó lo registrado en el año 2022, y se espera que el pic de estas patologías llegue recién a fines de este mes, o la primera semana de julio. Ante este contexto, el Colegio Médico de Calama hizo un llamado a no saturar la atención primaria y sugiere la atención especial en bebés y primera infancia, por lo que reitera los llamados al autocuidado. Siempre pensar que en algún momento cuando se flexibilizaron las medidas del COVID-19 siempre se dejó a criterio de las personas mantener y utilizar la mascarilla, sobre todo en ambientes cerrados, sobre todo en ambientes cuando hay poca circulación de aire, y más aún en las salas de clase ahora que en realidad con el frío y las bajas temperaturas que tenemos aquí en la provincia, evidentemente se mantienen salas cerradas, ventanales cerradas, lo que también aumenta el flujo principalmente de los vectores respiratorios, que al final nos van contagiando a los niños, entra uno y sale otro rápidamente. Asimismo, el Hospital de Calama anunció haber iniciado un reforzamiento especial para atender a los menores de la ciudad que así lo requieran, y la primera intervención fue la modificación de la estructura del centro asistencial, cambiando en maternidad por uno de los médicos quirúrgicos, logrando una disponibilidad de nueve camas de complejidad media. Además comentan que cuentan con seis camas de unidad de terapia intensiva, reconvertibles en camas de unidad de cuidados intensivos, pero que hasta el momento no ha sido necesario realizar esta modificación. El primer llamado es que no nos descuidamos, en el fondo aprendimos con la pandemia del COVID que la mejor forma de cuidarse es el aislamiento social, el distanciamiento social, el lavado de manos prolijo y frecuente, y el uso de mascarillas, principalmente en lugares de hacinamiento, o cerrado, o en transporte público. Por lo tanto, son las primeras cosas, las primeras barreras de prevención que tenemos. Eso encuentro que sea descuidado, por lo tanto, el reforzamiento de no olvidar esas medidas en primer lugar. En segundo lugar, bueno, acudir a los recintos existenciales disponibles, principalmente a atención primaria, y luego al hospital, luego de esa posibilidad, para no atochar los servicios hospitalarios, y acudir cuando realmente sea necesario. En los niños chicos, principalmente, fijar si hay dificultad respiratoria, si no quieren comer, si tienen retracción costal, o se lo ven muy decaído para alimentarse. Entonces, eso son consultas pertinentes, pero las demás de refrios comunes, no es necesario hacerlo. Desde el Hospital de Calama aseguraron hasta ahora no tener saturación en sus camas, y además comentaron que en el caso de ser necesario, en primera instancia, se activará la red local en el Hospital del Cobre, quienes cuentan con camas UCI y UDI, destacando que están a la espera de la contratación de nuevos profesionales en quinesiología y pediatría, debido al alza de enfermedades estacionarias, y llegaron antes de lo habitualmente esperado. Gracias. 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 Gracias.